Hey que onda chicos como estan y sean todos bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Cracks, chicos en el día de hoy acaba de salir un nuevo evento, un nuevo evento chicos donde vamos a tener muchísimas cosas gratis que vamos a poder reclamar así que cracks vamos a conocer esta interfaz de este nuevo evento que cosas vamos a poder reclamar gratis chicos de este plan bermuda de la casa de papel así que muchachos pues bueno primero crack tenemos acá el evento, tenemos el evento crack, esto ya todos lo tienen crack, acá tenemos la interfaz, pues bueno crack como pueden ver tenemos este diseño, esta interfaz sobre el plan bermuda, esto creo que ya la mayoría ya lo conocen, ya ha llegado anteriormente, más o menos es un poco similar crack al evento anterior que llegó cuando llegó la primera edición de la casa de papel, y pues bueno primero tenemos chicos esta parte donde vamos a poder invitar a nuestros amigos, vamos a poder invitar a nuestros amigos crack, ahí vamos a poderlos invitar dándole click a esto y vamos a poder invitarlos vale con esto pues nos van a ayudar de que también esta máquina vaya aumentando desde luego el ranking chicos y pues bueno de igual manera crack vamos a poder realizar lo que son esta serie de misiones que son muy básicas, unas misiones básicas crack lo pueden hacer en modo duelo de escuadra normal, en modo, en el modo clásico, bueno en el modo que más quieran ustedes pueden realizar estas misiones crack y pues bueno como primera novedad crack es que al momento de que ustedes vayan realizando estas misiones que se les pide pues bueno les van dando como que oro lo que es ese token de oro que ese token de oro crack vamos a poder meterlo a la máquina entonces una vez que nosotros metamos estos tokens de oro a la máquina se va a estar llenando esta barra que están viendo por aquí crack esta barrita que también contiene premios y desde luego cada como que cada logro crack nos van a estar dando unos premios secundarios unos premios llamativos como lo que son lo que son los avatares lo que son los fondos lo que son algunos tickets de diamante royal oquito que entre más la barra vaya aumentando crack a conforme nosotros vayamos haciendo las misiones crack pues obvio vamos a ir al premio principal que como lo pueden ver por acá tenemos lo que es un pin un pin que según en teoría va a ser exclusivo sobre la casa de papel y lo que es el premio principal será la skin del género femenino que es de la casa de papel o sea que esta skin lo vamos a poder reclamar de manera gratis una vez completando todas estas misiones crack llenando toda la barra espaciadora que están viendo por acá obviamente vamos a poder reclamar esta skin de manera gratis por acá vamos a tener lo que es el inicio de sesión crack el inicio de sesión que creo que es el día 12 si no me equivoco nosotros vamos a iniciar sesión el día 12 y miren crack acá lo que van a estar regalando miren estarán regalando una tabla de surf que también será como si fuera de dinero crack esta tabla de surf que está muy muy épica pues lo vamos a poder reclamar de forma gratis crack de forma gratis lo que es el día 12 iniciando sesión el día 12 de diciembre crack así que pues este evento de la casa de papel crack no va a durar mucho solamente a lo mucho va a durar unas dos semanitas nada más y ya ahí viene lo que son los eventos de navidad de free fire ahora crack una vez culminando este evento nos vamos a pasar por acá que nos van a estar dando más detalles nos estarán dando más detalles acerca de más cosas épicas que estarán llegando a lo largo de estas semanas como lo pueden ver el día 11 va a estar llegando un evento que dice juego del pato reclamar la mascota ojito crack que free fire estará trayendo lo que es la nueva mascota el patito crack en un evento lo vamos a poder reclamar de manera gratis lo vamos a poder reclamar gratis crack en este nuevo evento el evento del patito crack así que ojito por ahí eso es del día 11 de diciembre vamos a tener un evento que se llama tiendas de nivel que creo que eso ya la mayoría ya lo conoce es un evento web tiendas de nivel donde vamos a poder reclamar este mote de la casa de papel este pues ese mote chicos por acá se los voy a estar dejando es un emote que va a estar llegando en el evento web tiendas de nivel más adelante crack vamos a estar hablando sobre ese respectivo evento así que este evento estará llegando para la próxima semana en la agenda semanal el día 8 va a estar llegando una ruleta mágica con la skin del chico en este caso crack estará llegando la ruleta mágica así que estamos viendo esta skin que están viendo por aquí es la skin del chico crack que lo vamos a poder obtener en la ruleta mágica el día 5 llega el evento el atraco al banco donde nos vamos a poder llevar esta skin del vehículo o del carro crack de manera gratis estará llegando el día 5 esta skin de vehículo el día 4 el 4 de diciembre creo que es a partir del día de mañana entonces vamos a poder reclamar este nuevo paracaídas del plan bermuda ojito chicos que está muy muy épico ahora crack vamos a pasarnos por acá y es que por acá tenemos lo que es el calendario tenemos el calendario crack el calendario que acá nos muestra básicamente nos simplifican como más o menos estarán llegando todas las recompensas gratis crack todas las recompensas gratis como les digo todo esto va a iniciar a partir del día de hoy hasta el 16 de diciembre así que crack más o menos dos semanitas por ahí se estará llevando este evento como lo pueden ver estarán llegando las recompensas que ya antes les mencioné va a estar llegando ese sartén ojito por ahí estará llegando el juego del pato que vamos a poder reclamar la lo que es la nueva mascota del patito crack de manera fácil y sencilla ya saben iniciar sesión crack lo que es el atraco al oro de igual manera el día 11 crack nos van a estar regalando una mochila y una creo que es una caja de luz que es como si fuera puras como si fueran puras barras de oro crack nos estaremos estaremos reclamando lo que es esa mochila crack esa mochila y esa caja de luz barras de oro así que por acá les voy a estar dejando crack lo que es esta mochila más o menos para que vean ustedes como es esta nueva mochila que está muy muy sublime a mí me encantó esta mochila la verdad me encantó demasiado crack me encantó demasiado así que crack pues bueno básicamente estos son todos los regalos que van a estar dando del evento de la casa de papel de free fire unos van a estar llegando como diamantes o sea gastando diamantes pero creo que la mayoría va a estar llegando de manera gratis crack de manera gratis así que crack ustedes que opinan acerca de los regalos les gustaron pues déjamelo ahí en los comentarios crack pues bueno chicos hemos llegado al final de este vídeo espero que les haya gustado como siempre dejen su épico like a este vídeo si les gustó suscríbanse al canal si aún no lo están activen la campanita y nos vemos hasta el próximo vídeo